Casi el 70% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen en nuestra interacción con los animales. La infección transmitida por alimentos resulta de la ingesta de aquellos que contienen microorganismos patógenos vivos. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México cuida la salud de diversas especies, incluyendo los de la industria alimentaria. Desde leones, vacas, tigres, hasta animales pequeños como perros, gatos o hámsters son controlados y monitoreados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia con el objetivo de garantizar la salud de todas las especies animales, incluidos los humanos. Otra de las líneas de investigación que nosotros tenemos, tenemos ciencias económicas, ciencias sociales y salud humana por la interacción de los problemas. Entonces, ¿cómo actuamos de manera práctica? Se revisan los casos, se genera un informe técnico, si tenemos que asesorar a algún académico, a algún especialista, se hace la asesoría. Y de todas formas, esto alimenta una base de datos para nosotros estar monitoreando. La labor del Departamento de Medicina Preventiva se complementa con el asesoramiento médico que realizan a diferentes sectores de cuidado y cría animal del país. Nosotros realizamos esta vigilancia epidemiológica para poder ofrecer, mejor dicho, en su momento algún tipo de recomendación. Hace algunos años nos pidieron apoyo de parte de Tuxpan por un problema que tuvieron con bovinos de leche y pudimos asesorarlos para la forma en que tenían que actuar ante ese problema. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita. La salud involucra desde el bienestar de un animal de compañía como un perro hasta el correcto funcionamiento de la industria alimentaria que en conjunto garantizan el bienestar de un hogar. Ahora imaginémonos la participación de las colegas y los colegas que trabajan en, por ejemplo, bioseguridad en aves. Una de las primeras proteínas de origen animal que se consume en nuestro país es pollo y huevo. Imagínate la cantidad de acciones que están realizando para que esos productos lleguen a nuestro plato de la mejor forma y con la dignidad que debe de ser. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad interviene en distintos procesos, desde el monitoreo de epidemias hasta el asesoramiento médico-animal. Cuando un desayuno saludable llega a tu plato, sabrás que los investigadores de esta entidad trabajan todos los días para que eso pase, comprometidos con el bienestar global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!